vamos a proceder a registrar las compras llevamos nuestro puntero acá ingresar operaciones de acuerdo al número de registro de las operaciones ahí vamos a poder visualizar todos los registros de las operaciones si nosotros apretamos enter entonces nos envían o al código de operación aquí vamos a seleccionar qué operación es la que ahora vamos a registrar de acuerdo al comprobante compras indica entonces vamos a registrar una compra buscamos igual una compra de mercaderías tenemos varias opciones compra de mercaderías grabadas suministros con igb notas de crédito no son asientos por defecto repito que el sistema ya lo tiene todo esto nosotros lo podemos personalizar seleccionó compra de mercaderías aprieto la tecla enter y procedo a hacer el registro ahora seleccionamos datos de referencia y se habilita una pequeña ventana en donde vamos a comenzar con registrar el número de RUC cuando es una compra vamos a encontrar por acá el número de identificación tributaria o el registro único de contribuyente 20 60 15 980 apretamos enter le ponemos sí ya está ponemos grabar ahí está la razón social el tipo de documento es factura la serie de FES01 56 85 corresponde este registro al mes de enero la fecha es el 11 de enero el monto lo vamos a encontrar por acá 1180 1180 y por defecto como podemos visualizar igual el sistema se ha encargado de registrar todo el asiento incluido su destino repito esto podemos personalizar solamente se puede registrar la compra y el destino la compra de mercaderías lo podemos poner opcional eso es de acuerdo a lo que nosotros podemos enseñar en otras palabras no al sistema contable de ese conto ahora vamos después del registro de la provisión de compra de mercaderías la pregunta es no si es al crédito o al contado y de acuerdo al sistema o de acuerdo al archivo pdf nos indica que está cancelado con cheque 001 entonces llevamos el puntero por aquí y ya está no el registro de la operación acá seleccionamos depósito en cuenta giro estamos girando un se está no está girando un cheque número 0001 de fecha 11 e inter tiene régimen régimen de tracción retención no tiene es un gasto entonces eso vamos a depositar a nuestra cuenta corriente seleccionamos enter y luego es por los 1180 ponemos grabar operación ya está registrado y por último acá tenemos un registro más entonces seleccionamos acá enter este es un pago de arbitrios que está asumiendo la empresa buscamos una operación similar aunque no hemos personalizado pero vamos a tratar de adecuar alguna de estas operaciones que se está registrando pago con recibos por honorarios pago de tributos impuesta a la renta pago planilla servicio de agua servicio de energía eléctrica hay varias opciones que podemos encontrar por aquí a ver suministros mantenimiento vamos a seleccionar esta y vamos a adecuarlo porque no está personalizado aún este registro ponemos un enter ya está y vamos a escribir vamos a comenzar escribiendo el RUC ponemos 10 grabar tipo de documento este es un recibo recibo por arrendamiento que más tenemos acá recibo por servicios públicos tenemos otro recibo a ver recibo por el pago tarifa por el uso de agua documento recibo de distribución gas natural etcétera tenemos varias opciones vamos a poner a ver acá hay un recibo por servicios vamos a considerar esta el número serie no tiene ya vamos a registrar su registro de operación corresponde al mes de enero de fecha 31 es por 60 soles 60 soles 60 soles ya está el registro entonces acá tipo de documento serie la fecha está bien a ver tipo es el tipo de recibo que hemos seleccionado que es el aquí para visualizar se ha transcrito es lo que hemos seleccionado ya está la glosa por la compra o por el pago por el pago impuestos es un gasto y aquí se va a modificar porque este asiento que hemos considerado corresponde a otra operación vamos a enviarlo a gastos otros gastos gastos administrativos contra la cuenta 79 que más tenemos acá ahí está de acuerdo al documento no tiene IGB verdad entonces vamos a dejarlo en blanco o podemos poner si hemos apretado la tecla suprimir y vamos a registrar por aquí es una plantilla y esta plantilla lo estamos adecuando no vamos a personalizar en los siguientes videos ya está registrado el asiento y luego vamos a registrar el pago si está aprovisionado con la cuenta 42 por 60 soles y la cuenta 42 en el debe contra la cuenta 101 por 60 soles esto ha sido en efectivo ponemos grabar operación quedo muy agradecido por la atención hasta la siguiente sesión 3 5 6 6